Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Emilio Atuan, soy de la Iniciativa Telesan Honduras y en este vídeo vamos a hablar sobre el magnesio, un mineral en el cual muchos están deficientes y esto como parte de la Estrategia Interinstitucional de Educación Virtual Telesan, que busca fortalecer la capacitación continua del personal de salud mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación. Bueno, empezamos por qué es el magnesio, ¿verdad? El magnesio es un mineral que es muy importante para el cuerpo humano, es el cuarto cation más abundante en el organismo humano y el segundo cation intracelular más abundante después del potasio. Para entender qué es un cation empezamos por definir qué son los iones. Los iones son átomos o grupos de átomos que tienen una carga eléctrica, los iones con una carga positiva se denominan cationes, los que tienen una carga negativa se denominan aniones. Están presentes en el organismo como elementos conocidos como el sodio, potasio, calcio y magnesio, que estos vendrían a ser los cationes. Y por otra parte tenemos los que son los cloruros, carbonatos, sulfatos, fosfatos, estos vendrían siendo ya los aniones. Hoy en día tenemos una gran deficiencia de magnesio y es porque en nuestra dieta no lo estamos incluyendo o no en la cantidad recomendable, según varía la necesidad de cada persona. Y que además existen también hábitos que pueden estar influyendo en la absorción y la utilización del magnesio que con frecuencia hace que podamos estar perdiendo este valorismo mineral. Las fuentes principales de magnesio son los vegetales, más específicamente estos que son las hojas de color verde. Se puede casi entender que entre más intenso sea el color de las hojas, el color verde, pues se puede casi entender que tiene más un alto contenido de magnesio verde. Algunas de las fuentes ricas de magnesio son el aguacate, el banano, el albaricoque, tenemos las nueces como las almendras, también tenemos las arvejas, los frijoles, productos de soya, granos enteros, estos los que vienen siendo llamados granos integrales como el arroz integral. Ok, pero entonces ¿qué sucede si no consumimos de repente esta gran amplia variedad de alimentos que son estas fuentes ricas de magnesio, verdad, en la cantidad necesaria y con la frecuencia? Pues lo que va a pasar es que vamos a estar deficientes y si también estamos consumiendo excesos de alcohol, excesos de café, de azúcar, medicamentos que estimulan la orina como los diuréticos, todos estos son hábitos antes mencionados que van a hacer que yo pierda magnesio. Algunas de las funciones del magnesio son que, bueno, es necesario para más de 300 reacciones bioquímicas en el cuerpo humano. Ayuda a mantener el funcionamiento normal de los músculos y nervios, brinda soporte a nuestro sistema inmunitario, mantiene saludable, mantiene también constantes los latidos del corazón y ayuda a los huesos a que permanezcan fuertes. El magnesio es muy importante porque también ayuda a ajustar los niveles de glucos en sangre, ayuda en la producción de energía y proteína, también es un protente relajante muscular, se le considera como un antidepresivo natural y también ayuda a contra el estreñimiento. Actualmente hay investigaciones en curso sobre el papel que desempeña el magnesio en la prevención y manejo de trastornos como presión arterial alta, enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2. ¿Cómo es que se van a manifestar las sintomatologías de lo que es una deficiencia de magnesio? Se van a manifestar de la siguiente manera, ¿ok? Va a haber fatiga, van a haber espasmos musculares o calambres musculares, ¿verdad? Debilidad muscular, entumecimiento, acompañado de estreñimiento, temblores, hormigueo y problemas de sueño. Todos estos pueden ser síntomas de una deficiencia de magnesio, pero también, aunque no sean la única causa de estos síntomas, ¿verdad? Esta deficiencia, pero pueden estarnos indicando crónicamente, ¿verdad? Mostrando en una persona que una persona puede estar deficiente de este mineral, no necesariamente puede hacer por otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer ante esta situación? Desde un punto de vista clínico, lo mejor es observar la sintomatología, porque un examen de sangre, es decir, un examen de magnesio en sangre, no es lo mismo que el magnesio que se encuentra a nivel intracelular. Lo mejor hacer en este caso es medir los síntomas, es decir, ir a tratar de corrigir los síntomas al incrementar el consumo de magnesio, lo que al paciente, pues necesita y evitar estos hábitos que hacen que el cuerpo vaya perdiendo este mineral. Los pasos que se deben seguir ante una sospecha de una deficiencia de magnesio es consultarle primero a su médico, ¿verdad? Este va a identificar los síntomas y la correlación, ¿verdad? En segundo lugar, suspender lo que podría estar afectando la absorción de magnesio. Y tercero, pues el gran enigma, ¿qué suplemento es el que usted debe usar, el que debe tomar, el consumir, el cual es el que yo ocupo realmente, ¿verdad? Si usted no tiene la oportunidad de conseguir todos estos alimentos, ya que la economía no da, pero sí alcanza para un suplemento. Lo mejor es buscar fuentes como el citato de magnesio o el glicinato de magnesio, ya sea de muy buen origen y que sea de muy buena calidad de renombre, ¿ok? Las dosis recomendables para un adulto varían entre 200 a 400 miligramos por día. Esto antes mencionado sobre la ingesta, ingesta diaria recomendada, ¿verdad? Es lo recomendable a consumir para un adulto, no es para cualquiera, sino para un adulto. Pero esto lo va a determinar aún según la necesidad de cada paciente. Y esto lo determina el profesional de la salud. No se automedique mucha atención, todo esto se debe de hacer bajo supervisión médica. Primeramente se le consulta con su médico de cabecera y la recomendación que todo profesional de la salud le dará. No se automedique, aunque este sea un suplemento, ¿ok? Y muchas gracias, espero que este contenido sea de gran ayuda y de mucho provecho para usted. Sigue el canal de YouTube, en Telesan Mosquitia. Comparte este video, así podamos llegar con esta información tan valiosa a muchas más personas. Y activa la campanita para mucho más contenido en el futuro. Saludos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!